¿Te has preguntado alguna vez qué hacer en las playas de Cancún? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Cada vez que uno pregunta o investiga por internet todos los planes que hacer en Cancún te recomiendan muchísimas cosas y la mayoría están fuera de la misma ciudad, lejos. Ahí hay lugares súper bonitos pero también muy distantes. Es por eso que hoy nosotros decidimos disfrutar también todo lo que hay por hacer y por ver aquí mismo dentro de la ciudad de Cancún. Y hoy nos vinimos para los manglares de Nicho Utrecht, que queda literal enfrente de la playa. Y es un lugar donde puedes disfrutar de la naturaleza, pasear el yate, sentarse en una banca o simplemente disfrutar de la naturaleza. Y como el lugar más importante de todo Cancún es la zona costera, entonces la tarea de nosotros el día de hoy es venir a disfrutar todas sus playas. La primera playa a la que nosotros fuimos fue a la Isla Blanca y es totalmente un paraíso. Es una playa que está más o menos como a una hora desde la ciudad como tal de Cancún. Y nosotros decidimos alquilar un carro y aventurarnos a llegar a Isla Blanca. Y como es todo un paraíso retirado de diferentes partes, del ruido de muchísima gente, pues esta playa no la vas a encontrar en tours, no la vas a encontrar en diferentes espacios porque no es tan concurrida. Pero definitivamente sus colores del mar y la combinación con el cielo es sencillamente fantástica. Y precisamente por eso no es una playa tan concurrida, así que puedes disfrutar la totalidad de la inmensidad del mar. Y en plena zona hotelera estaba Playa Langostas, a la que de verdad recomendamos porque está un letrerazo que dice Cancún, perfecto para la foto. Además que les cuento que es una playa que me pareció súper avanzada porque tenía muchos lugares de parqueo gratis, parqueos públicos, baños en buen estado. Es decir, es una playa perfecta para ir con toda la familia. Y disfrutar obviamente de todo el mar azul que se ve en toda la zona costera y hotelera de las playas de Cancún. Una playa muy limpia donde también tienes zonas de bares a tu alrededor, donde puedes tomar cerveza, un cóctel o simplemente tirarte en la arena. Y lo único así como pesado es que, bueno, eso depende mucho de la temporada, pero están las algas estas llamadas sargazo, que no es que te vaya a pasar nada, pero puede molestarte un poco la bañada. Y bueno, la tercera playa que visitamos fue la playa de Tortugas, que a mí personalmente no me gustó mucho porque es una playa demasiado concurrida. De allí salen muchos tours, entonces apenas llegas la oferta turística es mucha. Si tienes muchos sitios donde comer, pero en realidad no tienes tampoco mucho espacio por donde caminar. La ventaja es que encuentras de todo, puedes comer, tomar, beber, hacer lo que tú quieras y tienes todo cerquita. Lo único malo es que sí, hay mucha gente, tanta gente que a veces no encuentras ni dónde hacerte. Y bueno, por eso les decía que no me gustó tanto. Sin embargo, es una playa donde encuentras muchas actividades que hacer, pero bueno, también depende del plan en el que estés. Nosotros igual nos tiramos en la playa, disfrutamos un rato, ya estábamos aquí, no nos vamos a dar más la vida. Así que a dar un paseo y disfrutar Playa Tortugas. Y esta fue mi playa favorita, la playa de Gaviota Azul. Es una playa que para mí fue perfecta porque tiene espacio, no es tan concurrida, el mar es precioso, te puedes bañar, no hay tantos turistas, no hay tantas cosas como tan cerca. Es decir, esta es una playa donde literal puedes venir a relajarte. Y ahí relajado disfruta del mar, que tiene sus colores hermosos, el viento a veces es un poco fuerte, pero igual es una playa que se disfruta de principio a fin. Todo a su alrededor es súper bonito y de verdad Gaviota Azul es una de las playas más bacanas en la que he estado, creo que en mi vida. Aparte de todo, es una playa bastante calmada, donde también puedes ir a ver gaviotas y en esta sí te puedes bañar y te puedes meter un poquito más adentro del mar. Y nuestra quinta y última playa fue una muy bonita, la famosa playa de Delfines. Mi impresión sobre esta playa es que es una playa para ir a observar y a mirar porque desde lo alto tiene un mirador muy bonito donde puedes ver todo el horizonte de la playa. No es una playa como para bañarse porque su marea es muy alta, pero sí puedes ir a perderte en el horizonte. Alrededor de ella hay hoteles, pero más que nada es una playa muy tranquila, muy familiar, de descanso, para tomar el sol, para bañarte en la orilla de la playa y disfrutar, como siempre, de las hermosas aguas de todas las playas de Cancún. Y este fue nuestro recorrido por las playas de Cancún. Si tú tienes otra playa que hayas conocido y no esté en este video, por favor, coméntalo. Y lo importante es aventurarse, conocer. Hay muchas otras playas más, unas muy diferentes, todas de acceso gratuito, pero lo clave es conocer cada una de ellas. Y recuerda que mi nombre es Alexander Rendón Abuchaybe. Y el mío, Vanessa Guerrero. Y te mandamos un fuerte abrazo muy anaranjado desde las playas de Cancún porque siempre es un honor volverte a ver... ...en un nuevo Lunes Naranja.